Hola, muy buenas jugadores y jugones de esta radio mundial de la vida eterna de los sueños. Adeligenamente hablando, seguimos jugando a Doom, el del 2016, que es un puto juegazo pepinero. Así vamos a ir matando bichos aquí como cabrones. Vamos para allá. Venga, que esto está tremendo. Suscríbete, anda, suscríbete, que al final me voy a dar la vuelta y te meten un tiro. ¡Gracias! Ok, ok, ok. Venga, a ver. Joder, es que me callo porque te pone en tensión el juego, ¿eh? Ojo, ojo. Te pone aquí con la adrenalina a tope. Joder, puta, no te había visto ahí. Vale. Me he reventado a mí mismo, no pasa nada, no pasa nada. Me he reventado a mí mismo, ¿qué vamos a hacer? Me cago en la hostia, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Ah, topé! ¡Gracias! 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 ¡Me gusta esa hostia! ¡Me gusta! ¡Gracias! ¡Gracias! joder vuestra puta madre ¿dónde coño es? ¿por aquí? ¿vamos para allá arriba? ¿me cojones? ¿se sube aquí tío? ¿que me estoy perdiendo? eso ¿no? no, por aquí no es por ahí entonces por aquí ¡olé! ¿que me dices? ¿que va a haber algo en el otro o no? ¡hostia! mucho me han dado aquí, me viene un gordo es lo mismo ¿no? sí clarita para arriba bienvenido a la UAC, llevamos 221 días sin accidentes Dios descansó al séptimo día, pero imagina lo lejos que habría llegado si no lo hubiera hecho la UAC aspira a la excelencia y por eso hemos implementado la semana laboral de 7 días ahora puedes alcanzar la grandeza junto a tus compañeros todos los días ojalá los logros no cesen ¡perfecto! ¡perfecto! ¡toma ya! ¡vale! ¡secreto ninguno! ¡pues vamos a dejar aquí el vídeo con esta pedaza de música! Rayo Ramstein, que que queréis que os diga, vaya principio de juego, me ha encantado, así que... a tope, a tope con la gopa, vamos bebe, gracias por estar ahí, jugadas con el traslario, juegazo, juegazo La inteligencia consciente Una vez los completes He añadido un componente de rastreo a tu expediente Desafíos de la misión Los desafíos de misión se activan al principio de cada misión Y al completarlos te recompensará puntos de mejora de armas Puedes de los requisitos de los problemas de una misión Vaya telita marinerita Bueno, he leído un poco así por encima Muy por encima Ya sabéis que yo soy más de jugar Que de andar leyéndome todo Suministro desactivado Entradas no operativas No, coño Vale, bueno He visto un poco Para ver cómo funciona lo del traje Vale, no quería ahí Que metieros toda la charla Porque Oye tú Cabrón Ah, si corres, ¿no? Suministro desactivado Entradas no operativas Entradas no operativas ¿Dónde estás, coño? Que te oigo y no te veo Suministro desactivado Suministro desactivado Entradas no operativas Vale, entonces Suministro desactivado Suministro desactivado Entradas no operativas Vale, ahora lo activo Vale, ahora lo activo Vamos a ver Venga Suministro desactivado Suministro desactivado Mis hermanos y hermanas Te lo agradecen Serás el primero Te sentarás junto a ellos Al igual que yo En lo que será el nuevo mundo Que van a crear Para nosotros Desde Ahora Vale, mapa actualizado Creo en la honestidad Especialmente ahora Que vas a vivir Tus últimos momentos En este mundo Todos los rumores Los sacrificios humanos El portal del infierno Los demonios Todo es Verdad Mis hermanos y hermanas Te lo agradecen Serás el primero Te sentarás junto a ellos Al igual que yo En lo que será El nuevo mundo Que van a crear Para nosotros Desde Ahora Bueno, el que quiera leer eso Que se pare el vídeo Y se lo lea, ¿vale? Creo en la honestidad Especialmente ahora Que vas a ver Tus Y no En el mundo Todos los rumores Los sacrificios Del mortal del infierno Los tengo Todo es Verdad Mis hermanos y hermanas Te lo agradecen Serás el primero Te sentarás junto a ellos Al igual que yo En lo que sea El nuevo mundo Que van a crear Joder, venga, coño Desde Ahora De aquí vengo, ¿verdad? Venga, coño Te voy a ir aquí abajo Tenía que hacerlo, ¿eh? Sabía que me iba a hacer pupa A mí mismo Pero digo Es que te la vas a comer Tanto la cara Hoy va, tu puta madre Espérate, coño Pero ¿Qué coño es ese? Un punky, tío Un punky con una bomba O sea, ¿pero esto qué es? Eso debe ser lo más peligroso del mundo Un punky con una bomba Joder Joder Me cago en la puta Mírali Oh, hijo de puta Me están friendo, ¿eh? Me cago en la puta Eso es algo, tío Dame vida Dame vida Vuestra puta madre, ¿vale? ¿Eso que no lo cojo o qué? Vuestra puta madre, muchachos Presencia demoníaca eliminada Bloqueo cancelado Vale Y Esa visión Presenciaron el futuro Audaz Audaz E impresionante Y todos trabajaron bonitos Para hacer llegar El nuevo orden ¿Qué mejores palabras Para inspirarte En tu iniciación en AWAC? Los que llegaron antes que tú Y tus compañeros de trabajo Tienen todos el mismo objetivo en mente El desarrollo de un nuevo Amanecer Para la humanidad Y gracias a este principio De trabajo en equipo Ascenderemos al siguiente plano De la existencia Si tienes alguna sugerencia Para mejorar el entorno de trabajo Mientras trabajes Te van a dar por el culo Porque vas a trabajar Siete días a la semana Han dicho antes Así que venga Que ordenen por el culo, hombre Prefiero a los punkis Estos con bombas Anarchy in the USA I am an antichrist And I am an anarchist Venga va Que me vengo arriba Me pongo aquí un disco De los Spistols Y os empotro a todos Me cago en la puta Vamos a ir a otro bando Otro bando Vale, aquí vengo Pulsar, pulsar Pulsar, siempre Vamos, pulsar La cagué La cagué No La cagué La madre Que me parió La madre Que me parió Este juego Va a full Tenemos una puta Motosierra Ya aquí Bueno Adrenalina Adrenalina Eso es lo que tenemos aquí Adrenalina Nos vemos en el siguiente video Amos Amos Amos